En otras cosas, luego de encabezar un acto, el alcalde de Jalapa tuvo que retirarse escoltado por policías. Esto ocurre ante los reclamos de Antorcha Campesina. Desde ayer miércoles, mantienen una protesta. Integrantes de Antorcha Campesina se manifestaron durante un evento al que asistió el alcalde de Jalapa, Hipólito Rodríguez, y lo obligaron a salir escoltado por elementos de la Policía Municipal y Naval. Al término de la ceremonia, Hipólito Rodríguez se retiró perseguido por los antorchistas, quienes reclaman obras y atención de su administración. Es difícil tratar con esta organización, ustedes saben, lo han visto, son peligrosos, son peligrosos. Es una organización que se caracteriza por la violencia, por la exigencia. Su pliego de peticiones se ha atendido, se ha dado respuesta puntual. Lamentablemente el presupuesto del ayuntamiento no es un presupuesto que esté solamente a disposición de la organización. Lamentamos mucho que se den ese tipo de circunstancias. Previamente el alcalde de Jalapa señaló a los antorchistas de no querer dialogar, pues ya se les había dado una respuesta a su petición. ¡Se esconde! ¡Se esconde y no responde! ¡Sí, Hipólito! ¡Se esconde! ¡Se esconde y no responde! Se les ofrecieron 25 acciones, 25 acciones para atender colonias donde ellos dicen que tienen influencia. Debo decirles que estamos atendiendo toda la ciudad y no podemos dar a esta organización más de lo que piden. Según el ayuntamiento de Jalapa, las obras que solicitan están en reservas ecológicas invadidas para formar colonias. Con imágenes de Cristian García, Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa.